Un año más tenemos que celebrar las cifras de récord en el número de visitantes que tenemos en cualquiera de los museos, centros de interpretación y hacimientos de la red de Cartagena-Puerto de Culturas. Tenemos una cifra histórica de 394.000 visitantes en toda la red de Cartagena-Puerto de Culturas en lo que va de año. Ha sido, la verdad, un verano muy exitoso. El mes de julio ha sido el mes de mayor número de visitantes. Hemos crecido con respecto a julio del año pasado un 12,42% y esa tendencia de crecimiento se ha mantenido también en el mes de agosto por encima del 10%. Tiene una doble ventaja. Por un lado, porque seguimos creciendo como destino turístico de calidad. Por otro lado, que se incrementen el número de visitantes también es positivo para el sector turístico porque significa que crecemos también y generamos riqueza y generamos empleo dentro de un sector que es clave para el municipio de Cartagena y toda la comarca. Y por otro lado, ese número de visitantes nos deja unos ingresos que son necesarios para mantener el patrimonio. Así que felicitar una vez más desde la Concejalía de Turismo, con la concejal también que ha estado al pie del cañón, y la gerente de Cartagena-Puerto de Culturas, el trabajo que se ha realizado este verano y seguiremos trabajando para que esa desestacionalización se siga produciendo y que siga teniendo ese componente y esas connotaciones positivas.